Ya me cansé, pena que la tuya escucho, contigo no, patrán y pa' coger impulso Ya me cansé, pena que la tuya escucho, contigo no, patrán y pa' coger impulso Frena, inútil que ahora me digas que te da pena, es tu problema Frena, no vayas pidiendo chances que no te esperan, es tu canela Ya me cansé, pena que la tuya escucho, contigo no, patrán y pa' coger impulso Ya me cansé, pena que la tuya escucho, contigo no Fuiste la que llegó, y de mi vida y mi mundo se apoderó Fuiste tú quien me robó, el corazón y en pedazos me lo dejo, en pedazos Ya me cansé, pena que la tuya escucho, contigo no, patrán y pa' coger impulso Ya me cansé, pena que la tuya escucho, contigo no, patrán y pa' coger impulso Oye mulata, frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado Oye mulata, tú tienes que parar Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado Como un Formula 1, de 0 a 330 segundos Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado Oye, bájale ya Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado Y hay más tiempo que vida recuerda Recuerda, no importa cuando tengas que llegar Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado El tren, el tren te dicen a ti, pa' que te entiendas que Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado Frena, que te veo a la carrera, con tu pasito acelerado